Pero yo hablo también desde el miedo, tal vez por el miedo no a que les hiciera algo o miedo a él, sino miedo a que de pronto reaccione con mi mamá, ya con esos antecedentes de celopatía, de ser posesivo. Tal vez ustedes decían, mejor no nos metamos por el bien de ella. Sí, algo así. Y ese, como te digo, yo personalmente lo digo aquí, o sea, si yo hubiera sabido que él en cualquier momento fuera rato, yo hubiera hecho algo. O sea, si yo hubiera visto antecedentes, si yo hubiera sabido antes, por ejemplo, esa señora que escribió la carta, yo personalmente sí hubiera hecho algo. Pero como te digo, nunca noté nada. Entonces, pues, nunca me imaginé que él fuera a reaccionar así. ¿Hubiera hecho algo es venir a Colombia o qué? ¿Qué se hubiera imaginado ahí? No, pues... ¿Llamar, denunciar, hablar con su mamá, prohibirle, sacarla de la casa? Sí, yo no, pero sí, pero sí hubiera creado como una unión familiar para hacerla caer en cuenta. Ok. Yo le pregunto esto, Giancarlo, porque entre las versiones conocidas se dice que ese día que pasó eso, a su mamá la llamaron mucho, mucho al teléfono, las personas cercanas, los hijos, y que ella no contestó. Pues, como te digo, eso fue entre viernes y sábado. Ajá. Para nosotros era muy normal que ella no contestara cuando estaba con él. Ok. Sí, porque ella cuando estaba con él, ella le dedicaba el 100% del tiempo de ella a él. Y nosotros le entendíamos, pues, porque, pues, cuando está como en ese momento con su pareja, las personas, pues, es normal, no contestan el teléfono y es algo normal. Al menos, pues, que sea algo laboral o una emergencia. Pero ya cuando vimos que pasaba más de un día, ahí fue que nos empezamos ya a preocupar. ¡Gracias! ¡Gracias!